¿Cuál fue una decisión que no se evaluó lo suficientemente, o que fue apresurada? Yo creo que no se tomó la verdadera dimensión de lo que se estaba haciendo. Y la realidad es que se estaba discutiendo por una sola comisión respecto de quién iba a ser la mayoría y la presidencia de esa comisión. No era un tema, y también estaba la posibilidad de dejarlo para la semana que viene. Entonces, no era un tema que diera para tanto. Pero bueno, creemos que, y yo confío en la madurez, porque llevamos más de un año de trabajo donde han sido excelentes colaboradores. Yo confío en la madurez de todas las fuerzas políticas de San Rafael, las nuestras, la oposición, y otras que a lo mejor tampoco tienen, no, en este momento no tienen representación en el Consejo, pero que existen. Y que queremos lo mejor. Toda la gente que está en la política está en una vocación de servicio y quiere lo mejor para su pueblo, para su ciudad. Así que bueno, yo creo que este episodio prontamente va a ser olvidado.